Hola hijos de puta, Summer se presenta con otro vídeo sacado de la de E-Pweb. No es necesario que les presente como se trata esta serie, cualquiera que mínimo lo hayan visto por allá en Toonami antes de que se extinguiera por la faz de la tierra o que se hayan topado en algún sitio de internet ya deben saber de que se va Yu Yu Hakusho, es mas ni le jade una introducción, ni la sinopsis ni nada. Así que diré que Yu Yu Hakusho está con madre y ya con esto termino el vídeo, nos vemos hasta la próxima. O bueno ya en serio, esta ocasión les vengo a hablar de Yu Yu Hakusho, de seguro ya lo conoces debido a que lo viste una vez en Cartoon Network, un amigo te lo recomendó o quizás oíste hablar de este joya del shonen o algo así. Realmente no esperaba hablar de Yu Yu Hakusho debido a que ya la mayoría ha dicho todo lo que tenía que decir, y que quieren que diga. Es buena por muchas razones que ya todo mundo sabe, o decir que es mediocre por razones pendejas solo para generar polémica a niveles estúpidas. Ok, empecemos con lo inicial. Lo primero que se nota es el apartado visual, tanto en el anime como en el manga se ha mantenido en un buen nivel para su época pero hay algo que los hace diferenciar. En el manga tiene un dibujo muy noventero que al principio no lo hace tan especial como los otros mangas de esa época, pero poco a poco el autor ha empezado a ponerle más detalle en las viñetas haciendo que cada momento, pelea o lo que sea esté muy dinámico, agradables y fáciles de digerir. Esta incluso ha usado técnicas de sombreados bastante sorprendente que llega a lo realista, como son en algunas expresiones de los rostros de los personajes o algún escenario, como si fuera un retrato o algo así. Cosa que le da puntos a favor en el arte de Togashi. Lastimosamente hay pocas veces que el dibujo llega a ser limitado, flojo o como si quiso terminar el capítulo del manga a las carreras. Al principio no se nota mucho, pero en los últimos capítulos del manga vemos como sufre bajones de calidad en cuanto a dibujo se refiere, no tanto como a un ter x un ter pero se notaba que en ese tiempo Togashi le daba pereza terminar el manga, dejando en pocas viñetas unos garabatos. Quizás lo que dije suene muy detallista en cada apartado pero al menos así lo noto. Lo mismo puedo decir del apartado visual en el anime que en la cual cumple bien a su perfección, no es perfecta pero viniendo del año en que salió es obvio que muchas escenas se sienten limitadas como son la dirección de algunas peleas, momentos y entre otros. Pero viniendo de Pierrot no podemos negar que en ocasiones tienen sus cagadas, ejemplo sería en la pelea de Yusuke contra el Doctor que parece que intentaron darle más emoción con muchos efectos, pero al final salió todo horrendo y culerísimo, y tampoco olvidemos cuando nos dieron un Sasuryuke en todo de fieme. Carajo, justo en un momento tan importante tienen que cagarlo con una animación toda culera. Sé que hay más pero algunas son menores, además de que se me olvidaron o no los note en ese momento. Así que en ese apartado tiene sus pros y contras, siendo de un anime de los 90 obviamente tiene sus bajones de calidad ya que en ese tiempo no tenían los mejores recursos que se están usando actualmente en los animes de temporada. En cuanto a la banda sonora Yu Yu Acuso cumple bien en la parte sonora, es muy buena, y bien elaborada en composición. Está desde el opening de la serie que en cual es pegadiza, noventera y todo acorde en el año en que salió, lo mismo puedo decir de sus 5 endings. Con respecto a lo demás está bien acorde en los momentos y situaciones que se presenta, lo malo es que algunas llegan a ser olvidables pero no dejan que sean buenos temas. Ya hablando de lo visual, esta reseña va a ser totalmente diferente a los demás ya que hablaré arco por arco y empezamos con el primero titulado el arco del detective espiritual. Esta saga es buena como introducción y aquí van las razones. Al principio comienza como una historia autoconclusiva en donde Yusuke tiene que hacer unas misiones para poder regresar a la vida, ejemplo sería que Yusuke conoce algunos fantasmas y les ayuda para que ellos puedan vivir feliz como ayudar a una niña fantasma, un niño también fantasma que solo quiere encontrarse con su abuelo una vez más y hasta incluso motivo a un joven en salir adelante y superar sus miedos. Estos mini arcos no serán nada del otro mundo y esos personajes no vuelvan a aparecer más en la serie, pero al menos permite desarrollar más Aura Messi no solo como porque hace esto por obligación sino porque en el fondo tiene un buen corazón a pesar de tener una pinta de pandillero escolar, cosa que se estará demostrando mientras avanza la serie hasta en el final. Lamentablemente estas mini historias solo ocurrieron en el manga ya que si ves el anime verás que esas historias jamás fueron adaptadas al anime, quizás a eso se deba porque lo sintieron muy innecesario o solo quisieron llegar a la parte en donde Yusuke regresa a la vida como el detective espiritual. Igualmente aunque no lo pusieron en el anime no sería un defecto tan grave, al contrario lo hacía más disfrutable pero es una lástima que no lo pusieran, hubieran estado muy interesantes si hubieran adaptado estas historias. Pero lo que si me quejaría es que su inicio por lo más entretenido que sea es que a decir verdad son muy aburridos y se nota que va demasiado lento y no me malinterpreten, algunos shonen comienza demasiado lento al grado de abandonarlos o desesperarse cuando llegue un momento interesante, y Yu Yu Acuso no es la excepción. Al menos estos casos permitían introducir a los personajes, lo que es el mundo demoníaco, los poderes y habilidades que se van mostrando y explicando sus reglas, para que todos esos elementos se construyan en los siguientes arcos. Como lo son el caso de los tesoros sagrados que lo único interesante son la aparición de Kurama y Inei, además de también introducir lo que es el Reigan, el de Bando solo introducía a la maestra Genkai y el otro pues no es nada del otro mundo, pero al menos es mejor que las anteriores. Hablando de los personajes, Yu Yu Acuso cumple bien en ellos y puedo decir que son de los mejores. Al principio pueden ser que no son nada del otro mundo ya que son clichés, básicos y todo eso, pero en los siguientes arcos se ve que son más que eso ya que junto con su carisma y personalidad, hace que llegamos a conocerlos mejor a través del desarrollo que se les da. Algunos lo cumplieron bien y otros no mucho pero eso no significaba que sean muy buenos. Empezamos con Shusuke Uramechiken la cual es el protagonista, un delincuente que sacrificó su vida para salvar a un niño en un accidente de tráfico y hace lo posible para regresar en la vida. Así se presentaría al principio pero es más que eso, Shusuke tendrá esas características básicas que se han visto en un shonen como ser egocéntrico, peleador y a veces es muy pendejo por así decirlo, pero todo ese avance y carisma lo hace único en su especie. O sea, en el fondo tiene buen corazón cosa que se va demostrando respeto hacia sus amigos, compañeros y conocidos que van encontrando a lo largo de la serie. No solo eso, ya que junto con lo amable que se va mostrando, el entrenamiento y lo poderoso que es, Shusuke cada vez va evolucionando desde ser un ser humano que superó a la muerte hasta ser algo más que un humano al grado de superar a cualquier humano y demonio por estas razones. Así, Shusuke protagoniza por tener las mejores peleas de todo el anime tales como el de Toguro y Sensui, ya con estas razones es una de esas por la cual Shusuke es un excelente protagonista de todo el anime. Kuwabara anteriormente es el rival de Shusuke en donde lo único que hacía es superarlo en combate, sabiendo que eso no pasara ni en su puta vida. Kuwabara es un personaje que al principio se ve que solo está diseñado para la comedia, o sea, hacernos reír por las pendejadas que hace Kuwabara como intentar conquistar a la hermana de Ieyo cuando lo devolvieron dos veces a la misma arena en la saga del torneo y entre un montón de pendejadas más. Pero después vemos que no solo es más que comedia ya que en las peleas vemos que también se ha fortalecido tanto espiritualmente como físicamente, dándole también poderes espirituales como lo son la espada espiritual y la Jinkento. En resumidas cuentas Kuwabara es un grande, un crack y uno de los mejores personajes de todas las edades. Tanto en sus cualidades como en fuerza. Ieyi y Kurama no se quedan para nada atrás. Kurama es el miembro del equipo de Uramechi y el más inteligente de los demás, Kurama es un personaje muy interesante por varias razones que se irán pasando en algunos arcos, como que antes fue un demonio llamado Yoko Kurama que por azar desde el destino llegó a reencarnar en el cuerpo de un bebé humano y creció tal como es, amando a los seres humanos y a la misma madre en psicosa que se nota lo pacífico que es con sus compañeros. También es uno de los personajes más fuertes del equipo de Uramechi, no solo en fuerza sino también en inteligencia ya que todas sus peleas los gana de base de estrategia, ejemplo sería en la batalla de la palabra prohibida y entre otras más. Fuera de eso Kurama es un grande, un personaje agradable que junto con los demás tiene sus momentos. Eso también lo podríamos decir con Iei. Iei es alguien fuerte, puede ser algo testarudo y egoísta en ocasiones pero también tiene sus momentos que en la cual hace brillar como personaje, desde sus increíbles batallas que tuvo, de tener habilidades muy poderosas como el Sasu-Yuken hasta tener un pasado que nos hace conocer mejor al grado de desarrollarlo más. Su pasado es de los mejores, comenzando desde que fue el hijo de una Yukiona y de un demonio cualquiera al grado de ser un niño maldito, fue criado por unos bandidos y tenía como tres objetivos, la villa glacial, su hermana y una perla que le dio su madre, cosa que en eso último tuvo que plantarle un tercer ojo que le permite ver más allá de lo vidente. Aún así, con estas razones Iei es un vergas, un grande y siendo de mis favoritos junto con Yusuke. También hay personajes que se unen al equipo de Uramés y como lo es Botan, Koenma, Genka y Keiko, siendo esta última la típica amiga de la infancia del protagonista, algo tsundere en ocasiones pero a decir verdad tiene sus buenos momentos. O sea, si no fuera por ella Yusuke no hubiera regresado a la vida ya que ella fue una razón para que Yusuke volviera, además de que su química es muy natural sin llegar a lo cursin y menos ser la la misela en apuros, cosa que lo hace a favor. Dejando al elenco a un lado, el arco en sí como dije es buena como introducción, algo lenta pero introducía elementos interesantes que se irán construyendo en arcos posteriores. Lo que sí puedo decir es que al final de esta saga es donde se pone interesante, aparece el mejor y el jodido villano de toda la serie que es y nada menos que Toguro dándonos a introducir lo que será la segunda saga de la serie y la razón por la cual Duyuu acuso fue y será popular en ese entonces, la saga del torneo de artes marciales oscuras. Seamos honestos con esta saga, esta saga del torneo es de las mejores de toda la serie. No. De los mejores de todo el anime en general, al menos en mi punto de vista. Esta saga ha muchas razones del por qué es tan buena sea porque tienen las mejores peleas, los mejores momentos, los mejores personajes y quizás haya surgido uno de los mejores memes que has visto en internet como lo es. Y todo eso hace que la serie sea interesante, entretenida y llevadera a su vez para el público. Con respecto a las peleas es un factor por la cual la serie es buena, Yu Yuu Acuso promete bien en este apartado, algunas no serán gran cosa y llegan hasta incluso ser aburridas como lo son del primer arco, pero a decir verdad las peleas en Yu Yuu Acuso son espectaculares. En esta saga vemos las mejores peleas, los mejores rivales aunque algunos suelen ser muy típicos en esa demografía pero todo lo demás está bien, mostrando no solo los más poderosos sino también los más ágiles, inteligentes y astutos a la hora de pelear, sea el equipo Rokuyukai, Maotsuka y Urautoji, sumándole también al equipo Toguro en donde al fin vemos en acción a los hermanos Toguro. Algo que también podemos destacar es que son las habilidades, son muy básicas y tienen su explicación, sus pros y consecuencias, además de ser equilibradas en algunas y en otras como no tanto por lo inconsistente que son. Y también vemos esa faceta de que algunos humanos tienen deseos tan crueles que solo un demonio podría desear. Todo esto hace que el arco del torneo sea mejor, los momentos ahí son muy memorables como lo son la muerte de Genkai y su relación que tuvo con Toguro, la pelea de Yusuke contra Toguro, el momento en donde el huevo se rompió, ya saben ese huevo que Yusuke estuvo cuidando para que pueda revivir. Las peleas, las interacciones y todo lo demás hacía que este arco valiera mucho la pena, dejándolo también una conclusión algo satisfactoria. Lo que si me quejaría es una cosa y seamos honestos, hay que ser tan pelotudo para no darse cuenta que Genkai es el guerrero en mascardo, si intentaron hacer que sea un personaje interesante, misterioso y a su vez muy poderoso para que al final hicieran un plot twist bastante inesperado e impactante les salió mal y aquí les cuento los errores. Uno es que lleva la misma vestimenta, hubiera quedado mejor si le hubieran puesto otro traje y así quedaría mejor, lo otro es que la voz lo delataba, suena estúpido pero con eso hacía que el plot twist se sienta predecible, al igual que la vestimenta. Bueno intentaron justificarla con un poder que tenía Genkai de que se rejuveneciera cuando usa su máximo poder en unos segundos, pero no fue más que suficiente. Hablando de Genkai como personaje pues es de la mejores, no solo porque enseñó a Uramesi lo que son el reigan y demás habilidades, sino por su pasado que se va mostrando en este arco y su relación que tiene Toguro que en la cual es conmovedor a mi punto de vista. Es fuerte, ágil, decidida y dura pero también ha mostrado sentimientos a lo largo de la serie como lo es verlo feliz, tanto que sea un personaje interesante, agradable y de las mejores de toda la serie. Toguro es un villano bastante poderoso y temible, en resumen es un grande, alguien intimidante por el gran poder que tiene al grado de chingarse a cuanto demonio con tan solo usar el 1% de su poder XD, al igual que Genkai también vemos su pasado y una justificación por la cual Toguro obtuvo mucho poder y de encontrar un digno oponente. Su pelea con Yusuke es épica, chingona y de las mejores, por no decir mi favorita. En donde Yusuke y Toguro usan todo su poder para ganar el torneo, me resulta muy complicado expresarme mucho de lo épico que fue pero vaya que fue muy buena, y ni hablemos de la conclusión del combate que al menos para mi fue emotiva. Lo mismo digo de su conclusión de la saga que fue muy buena. Esta sería la tercera de las 4 sagas que contiene Yu Yu Acuso y cual es la diferencia con las demás? Pues con esta saga te explican muchas cosas sobre el mundo demoníaco y las diferentes clases de demonios que habitan ahí como que la clase es la más débil, la clase A está en un punto intermedio si es que lo puedo llamar así y la clase S sería los más poderosos de todos los demonios. ¿Por qué? Porque aquí no solo demuestran que los demonios no solo son fuertes físicamente, sino mentalmente y también es que hay humanos con poderes psíquicos. Que en la cual al principio de este arco es solo entrenamiento para lo que vendrá después, en donde Yusuke y los demás tienen que ser muy estratégicos a la hora de enfrentarse con los demás yukais y los psíquicos. Otra cosa que podría destacar de esta saga es que esos elementos como lo son las habilidades psíquicas, las clases de yukais y rangos de poder se sienten muy natural y bien aprovechado como lo construye, haciendo que esos elementos se vuelvan a utilizar en su siguiente obra como lo es un ter x un ter pero eso hablaré en otro momento. También es que los enemigos son muy interesantes y dieron más pelea que en arcos anteriores, haciendo que las peleas como siempre tenga más ingenuo, creativo y bien fluido, sin mencionar lo buenas que siguen siendo. Sensui es uno de esos, de lo que sabemos de él es que fue un ex detective del mundo espiritual, algo así de lo que hace Yusuke en toda la serie pero un día de estos su vida cambia al ver que unos humanos del bajo mundo torturaban a unos demonios para complacerse entre ellos mismos, algo así como las torturas y maltratos que había en siglos pasados si lo piensan así. Haciendo que toda esta chingadera que pasaba en el bajo mundo fuera grabado en el una cinta negra, una cinta en donde se guarda los capítulos más tétricos y perturbadores que hayas visto la humanidad. Pues como villanos Sensui cumple bien en todo, intimidante, interesante, poderoso e incluso inteligente, haciendo que todas esas cualidades lo hagan un villano perfecto, esta es superior a los hermanos Toguro y eso es decir mucho. Así, también en este arco vemos de nuevo en acción a Toguro el mayor en donde vemos lo sádico y cruel que es, como de apoderarse del cuerpo de los seres humanos hasta moldear su cuerpo en lo que sea como lo es una arma o cambiar una parte de sus órganos a voluntad propia. Además de que también tiene un mayor peso en esta saga, cosa que más o menos no lo tuvo en la saga del torneo. Y pues este arco tiene de todo, villanos interesantes, peleas grandiosas, una continuidad con algunos eventos del arco anterior, nuevos poderes y rangos que tienen los demonios hacían que esta saga fuera de las mejores. Pero como de costumbre hay un defecto con este arco y este sería en su conclusión. Al final de la saga vemos una increíble pelea entre Yusuke y Sensui, una pelea de puta madre al grado de ser la batalla final de toda la serie, pero la tenían que cagar en esa pelea muy dragón bolera en donde Yusuke se transforma en medio demonio y ya con eso se chingo a Sensui. O sea, por lo épico que quedo no puedo pensar de la forma como derrotaron a Sensui se sintió muy agridulce, pudo haber dado más dándole una conclusión al menos aceptable y justo. Al menos la transformación de Yusuke tiene su justificación en su último arco pero volviendo al asunto, es entendible ver como que Sensui cumplió su propósito de una forma que él no lo tenía previsto. Pero quitando ese error este arco es excelente, excepto por su conclusión que se sintió muy agridulce. Y finalmente llegamos a su último arco y es aquí en donde la serie decae. No digo que este arco sea una mierda, solo que si lo comparamos con los anteriores este fue el que tuvo mucho potencial desperdiciado. Al principio de la saga comienza bastante bien y hasta cierto punto interesante, vemos como se explica más a fondo su transformación a demonio, el padre de Yusuke al igual que se nos explica más a fondo sobre Kurama y Hei. Por ahí todo bien, esta incluso pensábamos que el arco daba para más y ser de los mejores de toda la serie, no, de los mejores del anime ya que se presentaba a los villanos que tenían pinta de ser intimidantes. Pero la gota que derramó el pastel es cuando Yusuke se le ocurre la idea más estúpida que es organizar un torneo de artes marciales. Ya en este punto la serie intentaba reciclar lo mismo que en la saga del torneo oscuro pero de la forma más podría y vaga posible, ¿por qué? Porque la mayoría de esas peleas son cortas, olvidables y sin mucha emoción, hasta las del arco del detective espiritual son mucho mejores y eso es decir mucho. Haciendo que la serie se alargue de lo inusual. Otra cosa que podría quejarme es lo innecesario que son los personajes que salieron en el arco del torneo, entiendo que su único propósito es cumplir una promesa que habían hecho en ese arco, pero en lo personal me parece un despropósito que aparecieran ya que junto las cortas y vagas peleas que tienen, sus momentos de gloria no resultan ser muy emocionantes. Además que en ocasiones perdieron como de costumbre. Lo último de esto sería su villano final, Raizen al principio tenía pinta de ser un villano interesante al igual que los hermanos Toguro y Sensuiken la cual se demuestra en su pasado y su motivación, pero al final vemos que esa esperanza cae en mil pedazos en los últimos capítulos. No es atroz ni nada de eso, solo es un villano muy pero muy decepcionante, tenía potencial de ser un grande pero en la batalla final contra Yusuke dio pena ajena, al menos para mí. Lo bueno de todo esto aparte de los momentos emotivos y reveladores que tienen es su final, un final muy bueno en donde Yusuke y sus compañía ven el futuro y que harán en su vida, como lo viven y todo eso. Aunque en lo personal debió haber acabado en la saga de los psíquicos ya que Yu Yu Acuso ya tenía muchas cosas por concluir, extenderse y necesariamente hace que la serie se vuelva monótona y decaiga con el tiempo. Aunque bueno es mejor que termine siendo un clásico de los 90 en vez de seguir alargándose a más no poder sin ningún final fijo, o peor de los casos, tener yatus eternos haciendo que la calidad de la obra se deteriore tanto en su narrativa como en su dibujo. Podría hablar de la película y la ova que sacaron hace meses, pero ya con eso los terminaría aburriendo y con eso ya he dicho todo lo que tenía que decir sobre Yu Yu Acuso que por eso voy a dar mi conclusión. Yu Yu Acuso es un buen shonen por excelencia, quizás algunos elementos no destaquen mucho y no hayan envejecido muy bien, pero en lo demás está bien y muy llevadero en su época. Si quieres entrarte al mundo de los monos chinos esta serie es una opción, no te arrepentirás. Y esto sería todo de mi parte, Summer se despide y nos vemos en otro vídeo. Bye.